Por su presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos Sexuales contra Menores de Edad, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres en el Departamento de Arauca. El primer caso se registró en Arauca, Arauca, donde un hombre le habría realizado todo tipo de vejámenes sexuales a una menor de edad entre el 20 y el 31 de octubre del 2023. Al parecer el sujeto también le ofreció 100 mil pesos para que sostuvieran relaciones sexuales. Por estos hechos la Fiscalía le formuló cargos a Juan Javier Cardoso Díaz por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona con menor de 18 años en un concurso homogéneo y sucesivo con acto sexual violento. Asimismo, en Fortún, la Policía Nacional capturó a Hernando Valderrama Delgado, un profesor quien presuntamente accedió carnalmente a una de sus unas de 13 años entre junio y julio del 2023. La Fiscalía lo imputó por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Jueces de control de garantías avalaron los argumentos de los fiscales e impusieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimientos carcelarios en contra de los dos investigados. De esta manera, la seccional Arauca sigue los lineamientos establecidos por la Fiscal General de la Nación, la doctora Marta Janet Mancera, de esclarecer de manera contundente los delitos que afectan nuestros niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía en Arauca continúa hablando con resultados.